Con la finalidad de evitar la desinformación en los comercios, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán sostuvo una mesa de trabajo con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, dejando en claro cómo es que se implementarán las nuevas medidas de regulación en el consumo de tabaco en lugares públicos. Randy Ross Álvarez, comisionado estatal de Coepris, aclaró que la ley de regulación en el consumo de tabaco ha existido desde el año 2018. Sin embargo, el pasado 15 de enero se aprobó una serie de reformulaciones dirigidas a la conservación de espacios 100% libres de humo de tabaco. Puedes tener un espacio para fumar, sin embargo, el área de fumar no debe de ser un pasillo que no esté en la entrada del restaurante porque hay una persona que va a entrar o en la salida del restaurante. Entonces te marca ahí ciertas especificaciones, tiene que estar 10 metros, con una distancia de 10 metros aproximadamente de la entrada del restaurante y de estos espacios. Por su parte, Roberto Lem González, presidente de Canaco Servitur Mazatlán, mencionó que ya se han acercado a Coepris para aclarar el tema de la comercialización del tabaco, dejando en claro que la regulación está enfocada a la exhibición de los cigarros y no meramente en su consumo. Ellos se van a hacer encargo de verificar que en los espacios públicos no existe el consumo de cigarros. Hoy, esta nueva ley y en su reglamento, lo único que prohíbe es la exhibición que se suma a lo que ya venía sucediendo, a no tenerlo al alcance de los usuarios. No hemos visto mayores problemas ni mayores afectaciones. Gracias. 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 Gracias.